Hola, ¿cómo te va? Clase número 2 Bien Hoy vamos a ir cambiando algunas cositas porque me han escrito para que vayan más dentro los movimientos Música Decime si quiere otra música Haz describiendo me o le dé a mi audio a ver qué quiere que haga para las próximas clases Hoy sumamos Yo traje esto de elástico Como es una época ropa interior un pantalón corto que tenga elástico También he sumado esta botella de agua de dos litros y medio La botellita de agua ¿Cuántos litros hay que tomar por día? ¿Cuántos? Hay que tomar mucho líquido Basta de líquido Comienza las arrugas, no te olvides Tres Y estas dos botellitas que ya tenían adigna Si lo vuelves a poder poner agua Bien Vamos a comenzar Largamos Un poquito los hombros Sin conducción de hombros para atrás La sanfice no te olviden Vamos ¡Sí! Mira, mira, mira Yo trabajo mucho el tren superior la parte de arriba para que intervengan los grupos musculares que eso va a hacer que lo hagan trabajar el corazón y limpia y limpia todas las impurezas que se acumulan en las vegas de arterias Esa circunducción muy amplia muy amplia Cortito Sube y baja Más a ver que yo no subo mucho los brazos porque por lo general nos duele a veces la cabeza por las cervicales o la zona del cuyo muy contraída Entonces vamos a relajar toda esa zona Tocantificamos y relajamos Despacio Es Sube y baja Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Alternamos Vamos Hacelo a tu ritmo Hacelo a tu ritmo Ahí va Como salgan Lo principal es moverse Recordá Que moverse es vida Muy bien Adelante Al medio Atrás Al medio Acordá Que cuando venga un break tomamos un poquito de agua Y se larga La otra parte Adelante Al medio Y atrás Hombros ¿Sí? Muy bien Adelante Al medio Y atrás ¿Y qué hicimos en la clase pasada? ¿Hicimos algo con las piernas? No te escucho ¿Hicimos algo con las piernas? Ah Bien Cuando vamos hacia atrás Vamos a subir la pierna La bajo Adelante Lo subo el relo Al medio Atrás Al medio Adelante Esa Y me gusta Siguiendo el ritmo Despacio Como salga Bien Al medio Adelante Al medio Atrás Al medio Adelante Al medio Atrás No te olvides La pierna Arriba 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 Esa Atrás Al medio Adelante Al medio Atrás Muy bien Lo estás haciendo Muy bien Si te cuesta mover Alguna pierna O algún brazo No importa Así es con el otro Con el que puedas moverlo Y al otro No lo descuide No lo descuide Intentalo Total No se enviar de nada Atrás Lo vas viendo Piernas Piernas Cuando va adelante Hombro Y cuando van atrás Los hombros Muy bien Ya van por lo menos Unos siete minutos De trabajo Que vamos haciendo Creo No te me cases No te me cases Y si te cansas Pará Y después Seguir Escucha que tengo tema Que de la música Sí Dos Tres Cuatro Cinco Y cambio En dos tiempos Subiendo Ritmo Seguir ritmo Si podés Y de paso Me dejo caer Un poquito El cuerpo al bocado Y aunque no lo creas Estamos trabajando En la cintura Y la sonrisa No te olvides De sonreír Por favor Cuando hacíamos así Trabajamos sonrisa Si quieres tomar agua Toma agua Vamos ahora Un poquito de brazos Y vamos a sumar piernas Esto viene después Las palmas mirando hacia arriba Vamos a flexionar Y avanzar Los dos brazos Y cuando subo Cierra el puño Y va ¿Sí? Muy bien Y cuando subo los brazos Cierra el puño Vamos a extender las piernas Listo Listo Va Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Seis Seis Siete Ocho Ablocamos Si tienes la botellita Vamos con la botellita Va Uno Fíjate bien No te vas a golpear Con la botella en la cara Vamos A mover los bruches Si quieres Trabaja los brazos Trabaja la pierna El corazón está trabajando ¿Por qué? Porque estás vivo Dos Dos Ve Complicamos un poquito más Fíjate Vamos a cambiar Brazos y piernas Uno Fíjate 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 Lo hacemos más complicado Cuando suba el brazo Y suba la pierna contraria Voy a chunguear al costado Fíjate 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 A ver qué hace el compañero del lado Eso Vas Por Des pairaient 7 S 7 Vágen Un Dos visits Ju Se En 7 În Non ocho, muy bien, moverme los ombros, extendé las piernas, tiradme los pies, tiradme los hombros, no me atroques, no me atroques, la pierna arriba, la pierna arriba, muy bien, para vos, sí, 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 para vos, pasar este video a los compas que tengas, en estos momentos hace falta moverse, sigue, y el aire, lo estás tomando, seguro que sí, no te olvides, cuando haces la fuerza, tomas aire, así, muy bien, muy bien, muy bien, afloja un poquito los brazos, los hombros, muy bien, 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 ahí está, yo creo que daba como 15 minutos, pero no importa, acuerdame que mañana, traete la ropa interior para trabajar con el hidráulico, sí, no te olvides, el agua, siempre el agua, siempre, y, no te olvides con la botellita, que mañana vamos a trabajar, la botella, mira, así vamos a trabajar mañana, con la botella grande, así que, te espero mañana, espero que te haya gustado, escribime, no te lo dejé jugar video, pasalo, me levanto para apagar la cámara, y sí, 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 te espero mañana, chao, nos vemos.